Diego Luna sorprendió a todos sus seguidores con su reciente publicación en su cuenta de Instagram. Resulta que el actor decidió compartir un momento íntimo con sus fans y les mostró una fotografía donde aparece su madre. En la descripción escribió, hoy no sé por qué me dieron ganas de subir algo muy personal, me acaban de mandar esta foto, esa mujer era mi madre y el bodoque ese soy yo, fin del comunicado. La madre de Luna fue una reconocida artista plástica, diseñadora de vestuario y escenografía nacida en Inglaterra. Así que este gesto fue aplaudido por todos sus fans, pero de entre todos los comentarios hubo uno que resaltó más y fue el de su ex Camila Zodi, que escribió te amo acompañada de emojis de corazón, algo que muchos no tomaron a bien, pues supuestamente ella sostiene una relación con Diego Boneta, a quien conoció cuando participaron en la serie de Luis Miguel. Aunque muchos otros defendieron a la pareja y aseguran que es un amor maduro, pues él es el padre de sus dos hijos y siempre van a tener que estar en contacto por ellos. Y tú, ¿qué opinas del comentario de Camila Zodi? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!